Lleva de colores, venga a par de la distópica Cero sentimientos, soy una chica robótica Soy como Madonna pa' los tiempos de erótica Soy psicótica Está en bótica Revisando con mirada, soy hipnótica Soy una perra en calor Yo, 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 yo soy una perra en calor Dele a me gusta, comparte este video, comente Recuerden que hay iPhone y hay llamada millonaria